En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuanto tenían enfermos con diversas dolencias, se los llevaban. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando. Y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el evangelio de hoy, encontramos que Jesús entra en la casa de Simón Pedro. A Jesús parece que le gustaba visitar la casa de sus amigos. Y fue a la casa de Simón Pedro. Dice, la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Sabemos nosotros que la fiebre es la manifestación de una enfermedad, de una infección. Por eso, cuando hay fiebre, es porque viene, porque hay algo que se está alterando en el organismo. Vuelvo a repetir, una infección, una inflamación, una enfermedad. Y la suegra de Pedro, la suegra de Simón, estaba con fiebre. Es decir, algo tenía, algo le estaba fallando. Dice que le rogaron a Jesús por ella. Le suplican a Jesús por ella. Le dicen a Jesús, está enferma, sánala. Está enferma, cúrala. Algunos hacen de intercesores, de mediadores. Le dicen, ella está muy enferma. A veces nosotros, podemos ser como esos intercesores, que le decimos a Jesús, sánala, cúrala, ayúdala. Anoche yo estaba haciendo el programa de las 10 de la noche, que hago todos los días. Y desde el principio del programa, me venía a la mente una gran servidora de la emisora Minuto de Dios. de Bogotá, Blanquita de Osorio. Y todo el programa la tenía en mi mente, orando por ella, porque ha estado bien enfermita. Pero al final en la oración, yo le decía al Señor, Señor, que se cumpla tu santa voluntad, pero nos gustaría tanto que la curaras, porque es una servidora incondicional. Tanta ha servido a tanta gente. Y yo le decía, perdóname la insolencia, pero nos gustaría tanto que la arrebataras de la enfermedad y de la muerte, pero que se cumpla tu santa voluntad. Y es eso, es eso, es esa lucha, no lucha, pero ese regateo con el Señor. Nos gustaría que sanaras a fulano. Sería bueno que sanaras a esta mujer, a este hombre. Uno muchas veces hasta como que chantajea al Señor. Yo anoche le decía, orando por Blanquita, ha sido una servidora tan buena, que si ella no se recupera, nos demoraríamos años en volver a tener una servidora como ella, en volverla a formar en un servidor. Un servidor, así se demora años en prepararse y en dar fruto. Y entonces empieza ese forcejeo con el Señor. Pero que se haga tu santa voluntad, pero yo quisiera que hicieras esto. Por eso toda súplica debe decir eso. Entonces la suegra de Pedro estaba muy enferma. Y le dicen al Señor, Señor, sánala, Señor, cúrala. Y dice que Jesús impone las manos sobre ella. Y se le calmó la fiebre. Le sanó la suegra a Simón. Algunos dicen después, chistosamente quizás, que por eso fue que Simón lo negó tres veces. Porque le curó la suegra. ¿Me curaste la suegra? Te voy a negar. Y entonces, ¿qué hace la suegra de Simón cuando es sanada? Dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí. ¿Qué hace? Se pone a servir. Porque cuando uno experimenta una acción de Dios en la vida, la mejor manera de agradecer es servir, ponerse al servicio. Se puso a servirles. Dijo, les voy a dar aquí un, un, le voy a dar un cafecito, les preparó un cafecito. A lo mejor les ayudó con algo. Se puso a servirles. Porque cuando uno experimenta la intervención de Dios, la mejor manera de agradecer es servir, el servicio. Por eso, uno a veces dice, no me alcanzará la vida para servir como gratitud al Señor por su bondad, por su misericordia, por su obra en mí. Ahí está, pues, resumido todo un proceso de enfermedad, intercesión, sanación y servicio. Miren ustedes esa dinámica. Malestar, enfermedad, dificultad, problema, intercesión, algunos que suplican por ella. Sí, Jesús que escucha la súplica de ellos. Sanación, porque se le baja la fiebre. O sea, Jesús no curó el síntoma, sino que Jesús curó la fuente del mal. Porque la fiebre es un síntoma, un indicativo de que algo está mal. La fiebre es un síntoma. Jesús curó el origen del mal. Ellos no sabían cuál era el mal. No tenían los medios científicos como hoy, que a uno lo meten en una máquina y le ven si tiene un ganglio inflamado, si tiene un problema en un órgano. Ellos no tenían, por supuesto, eso. Pero Jesús fue al origen del mal. Y por eso se curó el síntoma, la manifestación del mal. Porque la fiebre es, es un indicativo de que algo está mal. Y Jesús le cura a uno la fiebre. La fiebre. Muchas veces nosotros queremos que Jesús nos cure los síntomas, pero Jesús quiere ir hasta la raíz del mal, que o es el pecado, o es un vicio, o es la enfermedad, o qué sé yo. Jesús va es a la raíz del mal. Él va hasta la fuente del mal. Yo he pensado que cuando nosotros hacemos oración de sanación, como esta misa que oramos por los enfermos, cuántas enfermedades que uno ni sabe que las tiene, Jesús le sana. Cuántas enfermedades se pueden estar gestando allá. Y Jesús, cuando nosotros comulgamos, cuando nosotros lo recibimos en la Eucaristía, cuando nosotros lo recibimos en la oración, Él llega a el origen de males que nosotros tenemos. y nos cura, nos cura, nos cura, y nos cura hoy ayudando al cuerpo médico a descubrir cuál es el origen de ese mal y a atacarlo, a atacarlo. Jesús sana la raíz del mal en uno. nos cura hoy y nos cura hoy. Но... Cuando nosotros... A veces... A veces...